Oh vaya, oh vaya, oh vaya, hasta algunos minutos ha salido el nuevo trailer para Dragon Ball Super Broly, la película de 2018 que para nosotros es en 2019, pero como te lo comentamos toda la semana pasada, el día de hoy 19 de julio ha salido por fin, y vamos a echarle un vistazo al menos primeramente en las imágenes, el trailer en cuestión te lo dejaré en la descripción para que puedas ir a darle una vuelta, dejar un like y compartirlo. Así que bien, iniciemos con este nuevo análisis a este trailer que será a lo rápido y más adelante te lo traeremos un tanto más a fondo, vamos a ampliar esto un poquito más. Muy bien, iniciando con esto podemos ver que se encuentra una nave que está viajando, así es, esta es una nave, algunos no lo vieron en primera instancia, pero sí, esta es una nave de los Saiyans, y a juzgar que se puede apreciar que va por el universo y después vemos a Goku comiendo una gelatina con su nuevo paleto de colores y diseño muy al estilo del antiguo Dragon Ball Super. Junto con Whis y Bulma que también están compartiendo bastantes, pero bastantes bocadillos, podemos apreciar que la nave ya pasó varios planetas llegando hasta la tierra, así que obviamente se trataría de la nave en la cual llegó Goku, así que estaríamos viendo bastantes flashbacks, así que estaríamos viendo bastantes flashbacks y será seguramente bastante, pero bastante interesante. Podemos apreciar también a Bills y algunos otros personajes, a Bulma que está en un planeta totalmente devastado, y esto es porque más adelante podemos ver cómo es que un planeta o el planeta donde están peleando que era de hielo, quedó excesivamente destrozado. En esta ocasión ha quedado un planeta de hielo hecho totalmente lava. Eso es bastante impactante, por así decirlo. Podemos ver la preocupación en la cara de Piccolo, y podemos ver a esta nueva soldado chaparrita del Freezer. Oh, que el universo 6 tiene sicarios, pues en el universo 7 hay chaparritas, con corte de honguito, más peligrosas que el hit. Ok, ya. Pero bueno, esta nueva personaje sí se ve un tanto malvada, por así decirlo. Más adelante podemos apreciar al personaje que aparece en Dragon Ball Minus, y esto junto con algunas cosas que veremos más adelante nos confirmaría que en efecto saldrá Dragon Ball Minus. Podemos apreciar cómo es que también aparecen compañeros de este personaje. Estos son los dos nuevos personajes que se anunciaron en la revista Bejom. Se puede apreciar que checan el nivel de poder de pelea de algún personaje, que son unos Saiyans. Entonces, ¿por qué te digo que son unos Saiyans? Porque al fondo se pueden ver estas estructuras extrañas. ¿Y cómo sabemos que son estructuras Saiyans? Pues en el mismo Dragon Ball Minus se puede apreciar como esos edificios, entre comillas, que estaban hechos de roca era donde se ponía la carne y cosas por el estilo, donde Bardock llegó a ver a Jinn y todo lo demás. Así que seguramente como te comentamos, estos personajes sean del pasado, y aparezcan en los flashbacks contando cómo es que fue la destrucción del planeta Bejita. Cómo es que algunos bajaron para ver si los podían asesinar ellos mismos o algo así, antes de que Freezer lo destruyera completamente. Pero lo mejor de esto es que se nos confirmaría que veríamos por fin a Bardock y todo lo demás. La siguiente imagen podemos ver cómo es que se encuentra la nave de Freezer, y los soldados que realmente en teoría no son de Freezer, pero sí lo son, por así decirlo. Lo que pasa es que aquí tenemos a Goku y a Vegeta, los cuales están frente a Paragas, y frente al mismísimo Broly que está comiendo carne. Parece que es así su costumbre ver a los Saiyajins comiendo carne. Pero bueno, podemos apreciar cómo es que Broly aparece de nueva cuenta, con el collarín, que es totalmente para controlarlo. En la esfera de cuatro estrellas, y posiblemente veamos muchísimas, pero muchísimas, referencias a las diferentes películas que vimos de Broly. Ahora bien, Paragas lanza a Broly a atacar, y podemos ver al fondo, por acá, cómo se encuentran algunos soldados, que no tienen armaduras del ejército de Freezer, sino que serían soldados de el mismo Paragas. Esto seguramente, al igual que en la película que tenía su propio reino con sus propios soldados y demás. Referencias por Dokit, El Planeta de Hielo, la segunda película de Broly cuando estuvo congelado y demás. Es posible de hecho que éste se encuentre congelado. E igualmente, seguramente no nos puedan dar respuesta al hecho del por qué Whis no sabía del otro Saiyajin, o de este otro Saiyajin, o de muchos Saiyajins. Así es la historia. Pero bueno, más adelante podemos ver cómo es que Broly comienza a pelear contra Oku y Vegeta. Es una secuencia bastante interesante. Y al final, después de que Vegeta se confía un poco, podemos ver que ni el Super Saiyajin puede contra Broly en estado base, y se arma una pelea bastante, pero bastante destructiva. El trailer es realmente increíble y se ve bastante interesante. Podemos ver cómo es que Golden Freezer hace su aparición de nuevo. Y después, cómo es que éste está siendo apaleado por Broly. Y Broly en estado base. Nada de Super Saiyajin todavía, y es lo más impactante. También tenemos a Oku, que cambia a Super Saiyajin, pero al ver que no es suficiente después de pelear un rato, cambia al Super Saiyajin, Dios. Y esto será suficiente, posiblemente no lo sea. Ahora, posiblemente y seguramente. Para después, podemos ver cómo es que se encuentra en Super Saiyajin azul, ya con las trajes destrozados. Y peleando contra el mismo Broly en estado base, o en estado de Super Saiyajin restringido, como lo quieras ver. Esto es uno de los detalles más interesantes de todos, puesto que hay una manita que está despidiéndose de una manota. Esto es una referencia increíble, puesto que Bardock aparecería. Así como te lo mencionamos hace tiempo, esta escena podría hacer referencia a la otra escena que ves en pantalla. Goku se despide de su padre y su madre. Es una escena que realmente creo que ocurriría y ya nos confirmaría totalmente. Dragon Ball Minus aparecerá en esta película, con suma facilidad. El ambiente se pone muchísimo más destructivo, hasta el punto en el que vemos algunos Saiyajins en cápsulas. ¿Y dónde más hemos visto Saiyajins en cápsulas? Totalmente, en Dragon Ball Minus. En la cápsula en la cual Goku pasó sus tres largos años. Antes de que Bardock y Jine lo enviaran a la Tierra tras darse cuenta de que algo podría pasar. Bastante interesante, ¿no es así? También podemos ver cómo es que Paragas y otros Saiyajins hacen llegada a un lugar donde se encuentra aparentemente una nave o algo así. Me pregunto si es que se tratará de Broly que está por ahí, quién sabe. O igualmente estos se robaron alguna nave para que pudiera escapar. Y al otro se parece a Kyabe con cola. Kyabe crecido y bla bla bla. Pero bueno, sigamos avanzando un poco en el trailer pues es lo más interesante. La apariencia de Broly por fin en Super Saiyajin legendario. El Broly canónico, la transformación canónica y una apariencia bastante imponente. Y un planeta totalmente destrozado y obviamente un nivel que está descomunalmente a otro nivel, literalmente. Podemos apreciar cómo es que este está superando todo y a Goku con su camisa rota. Y sabemos que cuando Goku tiene la cabeza rota todo es muchísimo más serio. Ahora bien, finalizamos con nuestro buen título de Dragon Ball Super Broly. Que apenas se distingue en esta captura, pero es así. Y más adelante vemos cómo es que también está un Saiyajin siendo incubado. Que seguramente se trate de Broly. Quizá hayan estado en las cápsulas vecinas, así como en su película estuvieron en las naves de nacimiento de lado a lado. O en las camas incubadoras o lo que haya sido en la primera película. Finalmente están las figuras de este, Vegeta y demás. Pero realmente lo más interesante es en el tráiler. Ya que realmente este tráiler ha sido mucho mayor a las expectativas de muchos. Sin duda alguna será una de las películas más esperadas que se puede tener. Y seguramente cuando el tráiler salga en español, latino, igualmente. Será una de las películas con más reproducciones en cuanto a lo que se refiere el canal de Fox. Puesto que la anterior Resurrección de Freezer se mantenía en número uno. Bueno, creo que actualmente está en número dos. Les dejaré una imagen en pantalla de si es así, pero seguramente esta se incremente muchísimo más. Por el simple hecho de que realmente es un tráiler exageradamente bien hecho. Nos da una intriga acerca de la historia y nos muestra una verdadera acción que se llevará a cabo. Realmente será una excelentísima película y esperemos a verla prontamente. Y todos esos que seguramente dijeron que no la iban a ver porque Broly y bla 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 y que se quejan de cada personaje que llega. Y cada transformación de diferente color y bla 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 que al final dicen que todo fue arruinado. Y que no van a ver esto y no van a ver aquello, obviamente van a ver la película. Es la naturaleza de esa gente. Pero bueno, el tráiler ha estado más que excelente. Cuéntame tú, ¿qué te ha parecido? Recuerda que en la descripción te lo dejaremos para que puedas ir a verlo. A mí sinceramente me ha encantado. Y más por esos pequeños detalles y guiños hacia Dragon Ball Minus, la tecnología Saiyajin y demás. Así como la primera película de Broly. Pero bueno, espero te haya encantado. Si es así no olvides dejanos tu like, compartir y comentar. Suscríbete si no lo estás y así no te perderás ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball. Así como variedad más. También puedes pasar al canal secundario dedicado a los gameplays, Twitch, Twitter y demás que estará en la descripción. No olvides dejar tu like por esta nueva película de 2018 que seguramente estará increíble. Que de hecho ya tengo los boletos para ir a verla. Vaya, vaya. Alguien ya se ha adelantado. Pero bueno. Nos vemos en el siguiente video que será más a detalle analizando este tráiler. Un abrazo con cariño de Broly y hasta la siguiente. Los quiero. Chao. Nos despedimos con la chaparrita.